En el vídeo anterior os enseñé la Canon G7X, la nueva cámara que me he comprado con la que estoy grabando este vídeo y en un momento dado del vídeo os puse a prueba el audio y hacía viento en la calle y bueno pues esta cámara tiene un pequeño defecto en el audio que cuando le golpea el viento pues suena el típico Ahora mismo está soprando el viento a ver qué tal funciona ya que se queja gente de que cuando hace viento el audio no es muy bueno hay que ponerle una protección en los altavoces que lleva arriba, en los micrófonos, vamos Aquí está pegando el viento, a ver cómo se ve Eso se puede evitar, es lo que os voy a enseñar en este vídeo ¿Por qué? Porque a esta cámara no se le puede poner por ejemplo un micrófono externo los Rode estos famosos, porque no llevan entrada, simplemente es por esto Así que venga, vamos a solucionarlo con materiales que tenemos por casa, muy fácilmente Un nuevo vídeo de Cherru Materialitos Cúter, tijeras, un metro, localizar por casa todas las esponjitas que podáis y luego elegís la que más os guste auriculares, micrófonos Yo tengo una Dremel para hacer un corte más limpio Lo tite y voy a sacar la goma espuma de esta lámina de insonorización Va a ir colocada exactamente aquí arriba, en la parte superior de la cámara Medimos exactamente 2,5 centímetros y medio Con la Dremel el corte lo único que sale es un poquito más preciso, por eso lo he utilizado Lo podéis hacer con un cúter perfectamente Y este es el cachito Le damos el ángulo correcto Aquí tenéis tres muestras Y con un palillo de los dientes y el octite lo que vamos a darle es un poquito por aquí arriba Lo dejamos así, sale más preciso y ya está Y le pegáis el cachito de goma Yo finalmente me decanté por la gris Queda mejor, ha quedado más ajustada Y el tejido me ha parecido más apropiado para insonorizar el viento Os aseguro que la calidad del audio mejora muchísimo en condiciones de viento Bueno, en futuros vídeos, sobre todo cuando esté por ahí por la calle grabando Os haré la demostración de que el audio ha mejorado Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda Dejarme un like y compartirlo en vuestras redes Venga, nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias!